¿Qué es esto? ¿Qué es ese G? No sé, pero... Está loquísimo. Lo mejor de su equipo es la bot de Inés. Diamante... Bueno, diamante bajo. Yo ni he visto ni los dos. Vale, ¿cómo se juegan las Ranked Sending? ¿Cómo llamarte nunca? ¿No es llamarte nazi? A mí me da igual, tío. Nazi, puto nazi. Me da igual. Yo te entiendo, tío. De tres. La marca. Sí. ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡La primera! ¡Ah! ¡Pero flashea! ¡Flashea! ¿Para mí no? ¿Que me he flashear, cabrón? Si me he tirado como cuatro segundos ahí. No me guardé porque estaba entabulao. ¡Ja, ja! ¡Saludos! O sea, la primera para el G. ¡Ojito! ¡Madre mía! Bueno, no pasa nada. Está calculado. Me apetece jugar Ranked. Nada, siempre que digo eso... Vuelvo con ganas de Ranked. No juega Ranked en todo el tiempo que ha vuelto. Me siento justo. Nada, tío. Encima ha hecho caderitas en general y le he flasheado por culo a la mierda esa. Pero no, da igual. ¿Has dicho Nati? Nati. Va con un teleport, tío. Por favor, no podemos perder esto, ¿eh? ¿Qué jodas? Puede, se puede, en verdad. No te creas que no. Es un G, hermano. Puede perder. Es un G. Sí, sí. El G. Le pega un cabezazo al clic derecho y ya está. ¡Hala! Y ese auto-attack. Dame por culo, yo. Pesada. Que todas las putas Akali sois muy cansinas al principio. Yo me voy a cagar en todo lo muerto de la Morgana, ¿eh? Ha robado el Red, ¿verdad? Me ha robado el Red, ya ves. Estaba detrás con una Q. Bueno, no pasa nada. Es que, tío, estos cachondres ya, ¿eh? O sea, yo cada vez que os he invitado a vosotros me trolean. Que no pasa nada porque esto junglea con la chorra, pero me da un poco de rabia. Don't worry, don't worry. ¡Cara Morgana, tío! ¡Cara Morgana! ¿Qué coño? Estoy aquí, ¿eh? Nada, nada. Si te recuperamos tu Red, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Tú la Morgana dónde está, tío? Aquí. 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 ¿Estás trolling, eh, aquí? ¡Cuidado! 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 ¡Tú, Tenja, pero pegará la Kali! Voy a pegar. Voy a pegar, cabrón. ¡Pega la Kali! ¡Oh, no, tío! ¡Que te has ido por la JAN, tío! ¡No, estaba entre medio! ¡No corre más esto, eh! Bueno... ¡Ruida, Ragoons! ¡Ruida, bolita, ruida! Claro. ¿Con qué? Con el tac. Bueno, a Kali 2-0. GG para mí, ¿verdad? Ya, ya. Bueno, yo ya estoy tienteado para toda la partida. Tío, es que me cago en todo. Es que es cachondo esto ya, ¿eh? Sí, tranquilidad. ¡Me muero! ¡Buah! Encima estoy LG. Bueno, rip la promo de Snake. Tranqui, tranqui. Yo garréo. Yo garréo, yo garréo. Esto se gana. Se han dado un parabén. Ahí está. Cubita a poco. Te lo digo, nunca habían trolleado el Airglia 7 de hace mil años, ¿eh? Hasta la polla ya. Va a empezar. Estoy jodido. Bastante, además. Sí. Bueno, piensa que esa campeona es una puta mierda luego. O pues. Eh, sí. XD contra este equipo, no. Bueno. G me mitigó todo el daño. Akariz hace un misil, no le puedo pegar todo el burst. Eh, Saiyan me esquiva todo el burst con AR. Ah, vale. Eso te estoy escuchando llorar. No me... Es Naisy, no me tiltees, por favor. Vale. Venga, va. Ánimo. Te ha ganado, te ha ganado, tío. Te ha ganado. Si no me he tilteado yo después de la que me han liado. Me has tilteado vosotros. Esto pasa por quedarte FK, ¿sabes? No, coño. Estaba mirando, pero claro. Me han venido entre los cuatro justo ahí. Venga, tío. Estoy muerto. Uh. Let's go. Ah, joder. Madre. Sorry. Estoy aquí, eh. Ok. Yo debería morir fácil. ¿Tiene que darle flash? No, que tenga flash. No sé si se marque el carrito ahí, tú guapo, como he hecho casi siempre. Puede ser, eh. Yo veo dos opciones en esta partida. Que es Naisy aguante la partida tanto que Vayne se pueda fedear a base de farmear y que él la proteja. La proteja. No, no, no. Lleguis minis que llevo, tío. What the fuck? Estoy trolling. He trolleado antes yendo por medio. Tendría que haberme quedado farmeando. Tranquilidad, tranquilidad. La Morgana se deja de puta, eh. También te lo digo. Super detrás. Está nivel 3 la Morgana. Vas como en el Platinum con Akali, eres un puto amargado de mierda, ¿lo sabías? Se puede perder el early, tío, con Akali. Eh, sí. Difícilmente, ¿no? No, tú espérate, tú, level 6. No, a nivel 6 lo que me va a hacer es que le voy a hacer una pajilla. Tienes aquí al otro, eh. Y como yo es como voy a pusear mucho, me importa, ¿sabes? Al Akali, yo a nivel 6. Le voy a hacer una pajilla. Bueno, ¿me explico? Tiene nivel 6 Kled, eh. Cuidado. Estoy rotado. Me va a divear ahora Akali, ¿vale? Tenerlo claro eso. Level 6. Seguro, tío. Es level 6, me saca mogollón de ventaja de farm. Me saca nivel, obviamente. Y me saca mucho daño. Y lleva las runas de... Lleva el boneplatin de mierda que le hace aguantar un Tawesaw bastante fácil. O sea, no lo aguanta, pero no le va a quitar tanto. Si lo hace bien y me dala, eh. Quizá rota la mierda ahora. Baja Akali, eh, cuidado. Ok. De aquí, eh. No tengo level 6, no tengo level 6. Voy, 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 voy. Lo atropelló. Empújala. Tiene la R. Se va pirando. No subió de nivel con ese minion, tío. Es que me cago en mi puta calavera. Soda. El bot está un poco pincho. El bot... Es que banquear a... Es que ese bot es muy difícil de banquear. Es que si pillo un minion, solo un puto minion, pillo 6. Ponte delante de la... Buena, loco. Esa es, Alu. ¿Te mueres? No, dime que no. No, no se muere. Otro mía, que calculatet. Oye, Alu, tú no serás... No, pero he pillado el level 6 y he spameado el subir de nivel. Hostia. Ya me lo hago, eh. Díralo. Oh, oh. Buena. ¡Uh-huh! El tornado de ir ahí. Paldica ese. ¡Ah, serio! Ah, es la de carry diamante. Es una puta bestia, eh. No es una broma. Joder. También cuando me hablas Nachi, yo digo que soy un colo de mierda. Me está trolando, pero... Ahora fuera coñas. El escudo que ha metido Azir ha sido putamente absurdo. Ha sido, no sé, mi mitad de vida para el otro. Ya se muere. O sea, aquí no tiene W, ¿no? No tiene W. ¿Lo tienes maxeado, Azir? ¡Va, viva, viva! La hace Sissi, ¿no? Buena, chicos. ¿Qué dices? Si no lo ha tocado, tío. El red de mierda. El red, coño. Me da igual, me da igual las kills. No, tío, pero yo no quiero kills. Yo quiero ítems. Estamos remontando. La batalla psicológica ya la hemos ganado. Tío, le he hablado a Azir y me he ignorado. ¿Qué le has dicho? Una vez que intento ser amable. Tengo TP, eh. Si ponéis aquí un ward. Tengo que perdiado. Me tendré a Muted, seguramente. Ah, te he preguntado si tienes maxiada la E por el escudo que has metido. Sí, así de tres rayas. Debe tener mínimo, ¿no? Ah, vale, sí. Ahí lo tienes. No es de las llanas, guaras, que se maxian W, tío. Yo juego así llana ya, tío. Yo juego llana de maxiar W y meter unas hostias como panes, ¿no? ¡Ve pa' arriba, ve pa' arriba, ve pa' arriba! Vale. Se viene, se viene kill. No, 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 sí, pero como se monte no la lía, eh. Me lanzo. Tira, 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 tira. Me tiene R ahora. Ahora podemos hacer el 2-2. Una polla se va a montar. Se le flasheó en la cara, si necesario. Baja Kari, chicos. Vale. Hola. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, tío. Llevo tres kills, tío. No quiero más kills. Baja a top, wow, bot. Ah, mira, se ha quedado aquí. Estaba bajando. Lo que no es en esta G, tío. Ah, lástima. Está bien, flash a Kali. ¡Hija de puta! Tira un R para atrás justo. Lo hubiera mandado. Sinceramente, no tengo ni idea. Me apostaría por top, pero le he perdido el track. Bueno, este está poseo. Está pendiente en mi 0-2. He pillado esas dos kills, me ha dado una ventaja. No he visto que le ha acabado de partir la puta cara a Kali. Y top, y top. Está aquí G. Vale, pues se ha acertado. Ha sido una puta más. Una puta bestia el track. ¡Ahí, Saito! ¡Wow! ¡Qué buena! Close. ¡Uh! Está el gemel. Eh, voy para arriba, voy para arriba. ¡Oh, hijo de puta! Estás en la shit. No me va la... Tiene W la Kali. ¿Te la juegas, tío? Se ha arriesgado, ¿eh? Vale, nada, nada. Que va, que va. Me la lía, me la lía. Porque el otro aún tiene la puta ulti, tío. Puto G de mierda, tío. Pero no la veo muy viable esto. Nada, nada. Me puse a eso. Me quedó el farm. El G da igual que vaya fedeado, tío. Lo voy a enganchar al Rammus y ya está, ¿eh? Ya. Sí, sí. Bueno, será un 6. Lo que me ha dado por culo es que la Kali se le ha dado un básico tiro. Probio. Nada, nada. Esta Kali es una mierda en medio. La tengo... También te digo que al G le he quitado tres cangrejos ya. O sea, no sé qué está haciendo. La base. ¡Chalo! Ir con TP, tepearse por ahí, tío. Tepearse por la grieta. Klede ese, se cuidado, ¿eh? Es que estoy por hacerle campeo arriba a muerte porque Klede ese cada vez que boye muere. Super va a ser reao, ¿eh? Es que a mí este tío ya no me baja, ¿eh? A ti no te baja nadie. Hombre. El 85% de Wurring no me baja ni Dios, tío. Snaezy, Snaezy. Quita el pink ese. Quita el pink ese. Quita el pink. No puedo. Ahora voy. Defiende el chip de Rammus. Eh, voy para allá. Opa, es que esto... La lian un poco. Ojito, las caderas. Si no es que va con Rammus ya. Vaya somanta de hostias. Soy de juego. ¿Cómo nos coordinamos tú? El agil. La cali bajando, chicos, ¿eh? Es que... Snaezy, no hace falta de coordinación para que tú metas a R y yo te siga. Ya arriba, ya arriba. Cojo plata. Y Drake. Le entramos, ¿eh? Ah, que haya vuelto, ¿eh? Estoy yendo, pero... Uff, que va, ¿eh? Va, tío. Mierda. ¡Ah! Me hacen block. Ojo. Es que ahí ya no puedo hacer nada. No sé si entrar, es que... Tiene esto de primera, así que un cabrón. Ojo, cuidado, ¿eh? Ahí tienes mucha confianza en tu dodge. Hombre. Yo me habría muerto ya. No sé si. Jogí lo, entro. ¡Halo! ¡Ediabita! ¡No, por culo! Buah, el a... El carry va a ser un problema, ¿eh? ¿Quién va a ser un problema? ¿A quién tengo que callar? A ver, el carry. El problema es el AD carry, ¿qué es, sabes? Mete R y se parte en tu cara. Sí. Pero eso lo tiene una R. Pero no puede tirar R si ha sido one-soteada ya. Bueno. ¿Azira plays? ¿Tool? ¡Aguanta, Azira! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Esa es, niño! ¡Esa es! La te la sacaste bastísimo, ¿eh? ¡Madre! ¡Hostia, tú! ¡A diamantes! ¡Vaya, diamantes de tu carry! Esto es una maravilla, ¿eh, tío? De llegar y que me ganéis las partidas. ¿Te lo has marcado tú? ¿Qué cojones? Yo solo he venido a rapiñar. Buena. Le abajo un poco, vale. Voy, 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 voy. Un poco ha sido media vida. Que me hagan a Kali. Tengo R, ¿eh? Sí, sí, le he bajado toda la vida a la Kali. Tengo R, tengo R. ¿No hace rama? O sea, la Kali se cree que puede hacer lo que quiera conmigo o algo. El G no es muy bueno. Sí, sí. ¡Oh, le acabo de dar! ¡No! Casi te la he metido. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, la pelotita! Está allí, ¿eh? Cuidado. Está allí, está allí. Está allí con R, ¿eh? Igual, igual, igual. ¿Vale? Vale. Está buen sur. ¿Vale? Vale, vale. Suficiente. Vale, vale, para atrás. Tío, los matamos a todos. ¡Me cago de Dios! Tanto ya no. Ya no, se nos estaba guiando un poco la cabeza. Tú, el cangrejo. Aster, ya. Lo que le ha costado el cangrejo a la Kali. Eh... Mira, está aquí el cangrejo a otro roble blue. Gracias, tío. No, hombre, para eso estamos. ¿Vale? ¡Eres grande! ¡No, mira! No puedo seguir de que... La puta chaya. Este yo de en bogo. Bueno, voy para abajo. Cuando vuelva... Espera, no, voy ahora. Va, quedo rápido y voy. ¿Vale? Tengo que confundir. Voy para allá. Te ve con fuerza, ¿verdad? Saito, tú confías en mí, ¿verdad? Lleva mucho farm, eh. ¡Uf! Akali se ha ido, eh. Yo te puedo cubrir mid, pero Akali está trabajando. La van a diviar. La diviar, la diviar, la diviar. ¡Qué asco, tío! ¿Tiniendo? ¿Tantas? ¿Esta? No, tío. ¡Curar! ¡Aquí hay alguien que no quería! Estoy muerto. ¡Vamos! ¡Vamu! ¡Bueno, loco! ¡Hanjado al aire! Como los huevos, eh. ¡No hay, no hay! ¡No te vienes! ¡Ah! Lo siento. Me he costumbre. Lo siento. Te haber dicho, te como lo que quieras y ya... ¡Ojo! ¿Ganamos? Ganamos, ganamos. ¿Fichamos? Ya que te vaya a ver algo, ya verás si vas a ganar. ¿Ojo? ¿Ganamos? ¿Fichamos como yo con Gaby? ¿Ganamos? ¿Ganamos? Vale, ese es Ecleed, eh. A ver. ¡Ostias! Están aquí, eh. Han rotado ya. No me pueden divear como se monte este pavo. Ah, pues estás solo a la chaya, ¿no? Sí. Sí, pero... La Kali es... ¡Guau! Está Morgan aquí, eh. Morgan aquí. Muy bien, Seto. ¡Mácelot! ¡Oye, qué asco de champ, tío! ¡Gy, yi, yi, yi! ¡Corre, corre! ¡Pakaya, corre! Se va a tirar R. ¡Ah, Kali baja! ¡Ah, no! ¡Qué asco de champ, tío! ¡Oye, oye, oye! ¡Guau! ¡Gy, yi, 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 yi! ¡Muerto un enemigo! ¡Lows! Es que tengo que farnear. ¡Vale, ve a Teto! Eh... Ha sido precioso lo que acabamos de hacer, tío en medio. Cuidado, sube allí, eh. Sí, 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 paso. Es que allí ya me hunde, yo creo que me gana, eh. Si aguanta bien. Bueno, pues ese. Tú para arriba está muerto. ¡Aka, ya no tiene flash! ¡Ah! Lleva ahí, lleva ahí cinco minutos, tío. Cinco putos minutos lleva. Me la lia, eh, mata a esta, mata a esta. Sí, no puedo, no puedo, no tengo mana, tío. Cero mana, cero mana, cero mana, tío. ¡Fuck! Es que llevan ese boost como cuatro minutos, tío. Más, más, más. Ya digo yo que más. Hay que vender esta torre, tío. Muy pesada, tío. Te juro que como sigas todo el rato en top, voy a ir para abajo a reventar toda la torsalla. Hay que sufrir, hay que sufrir, tío. Bueno, está bien. Esta Kali está como muy crecidita, tío. Y le voy a meter en cualquier momento un one shot que voy a decir, hostia. Nos van a bajar. Antes está reventado, m3d. Bajando yo también, eh. Está bajando todo el mundo. Vale, perfecto. O no es suficiente, no es suficiente. No tiene flash, no tiene flash. He cortado el rato, m3d. Buena. Pero yo. Ahí va. ¿Por qué va por mí? ¿The fuck? No te creo, tío. Estoy aquí, pero... Yo entretengo aquí un poco, pero vamos, estoy muerto. ¿Estoy muerto? Va. ¿O no? Estoy muerto, sí, pero... Hay que ir a pira, pira. Va. No, te va. Tenías que perder ya. Entonces... No, te va a matar, te va a matar. Uff. Era buena, era buena. Hasta el tío. Era buena. Bueno. Si alargamos la partida, ganamos. Y tú vas a crecer. Al infinito, cabrón. Un puta vain de mierda. Nada, la ven a hacer nada para reventar. Joder, joder. Le ha pegado una animalada, tío. Para ir a un otro. ¿Sabes? Solo le digo una cosa. Si esta partida se alarga... Somos un equipo de putos dioses. No sé si lo sabéis. Yo necesito cooldown reduction, tío. Yo guansoteo a cualquiera. Del equipo enemigo. Sin contacto. Es que ahora no tienes nada de vida, tío. Tienes el mole y ya. ¿Estáis conscientes de lo que han hecho estos tres? Bueno, es confundido. Ya, ya. Aquí, madre mía. Deporte nacional, tío. Reserva esa mierda. Mira esta. Para que te crejes eso. Ojo a esto, eh. Ojo. Vente. Corre, teña. Madre mía. Hostias. Voy a pushar, eh. Ahí. La hostia, tú. La hostia. ¿Han ido los cinco ahí? Van a Dragon ahora. Sí, de repente. He echado a todo el mundo. Te está subiendo todo, Dios. Bueno, me vas a hacer ese break, pero yo ahí... No, no. Vamos a ir para mayor. Vale. Vale. Fled TP. Aquí está Saya, ya. Eh, no vuelve a suertear los minions. What? Vanito el brillo, tío. Me queda nada para el brillo. La pongo a enganchar si va para abajo, que no sé dónde está Morgana. Tengo que coger el bril en esta oleada y... Defende en medio si puedes. Cuidado, cuidado, cuidado. Venid aquí, venid aquí. ¿Se la ha quitado? Se la ha quitado a Morgana, tío, con su puto charco de puto mierda. Siguiendo, eh. ¿Qué hacemos, entramos ahí o qué? Tío, qué pesadilla de Morgana, me tienen hasta los cojones. Cubra Vayne, 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 Vayne. ¿Dónde está Vayne? Ah, está bien. Tengo que ver bien la R. Ahí está. Yo zoneo, zoneo aquí, zoneo. Buona. Está muerto este. No. No, no, no. Ah. He zoneado, tío, un poco. No me ha podido. Vale, ahí Saito cogiendo aquí. Vale, tío. Lo pones. Lo pones. Lo pones. Cuidado, 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 Saito. Por la izquierda. Eh. Te voy a tener que hacer cimitarra, eh. Oh, te has ido para ese lado. No. Qué mal es. Ah. Vale, vale, bueno, va. Es que la... Joder, se haya tirado buena R, eh. Ahí. Me ha evitado la R a mí. Nada, mira, Kali, tío. Me ha pegado una Q y me ha quitado, pero... Como a 600 de vida, ha sido. Ah, no tiene ese mi R, cabrón. Ya, ya, me voy a hacer ahora el... La mierda esta, tío. O sea, como se llama el casco ese. Yermo adaptable, eh... La máscara bisal... El casco lila, tío. Yermo. La máscara bisal. ¿No? Si es el casco lila, es la máscara bisal. ¿Te da mana? Cuidado, voy a decir. El otro no. El Yermo adaptable, sí. Para la máscara bisal le cambiaron el este. Van a Baron, eh. Vale, hemos, tío. Con una teamfight buena ganamos. Ah, como está de vida. No lo veo, Baron. Ahí intento guardar. Dependemos mucho de Smash. No, no puedo. Estás en la mitad. A suerte. Tira, tira. ¡Wow! No puedo, tío. Cuando tiro eso me muero y no hago nada. Ah, saco mucho. Vale. 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 Vale, un 1-. Vaquea, vaquea. Me hemos troleado. El Yim me ha adoptado todo el daño. Tengo que hacer el guard... Largo, tío. Joder, tío. Hay que intentar hacer una teamfight full en los cinco y que Snacy se marque el R como siempre y ya todo. Cuidado. Es que tienen mucho CC, tío. Me ha dejado muerto. Buah. 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 ¿Cómo va la Saiya, tú? Uh. Se pega muchísimo. Ah, tengo que ir a buscar. Tengo que buscar a Saiya todo el rato, yo. Si no es lo que pega, tío. Es... Puedo llegar perfectamente sin ningún problema, tío. Ya, ya. Es el problema que tengo que matar. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Nada, nada. Está la otra, está la otra. Joder, qué pesadilla de champion de mierda es, eh. Pegando un carrito. Sí, sí, pero... No puedo meterme ahí. Tengo que aguantar el Nashor y ya está. Sí. Además, se han hecho todos QSS. Todos, eh. O sea, me jodo un montón. Como se hace una... Una Kali, tío, QSS. Sí, es que... La verdad es que veo que todo el mundo se hace QSS. Y aquí, eh. Voy a dar un poco de visiones. Ni damos visión, tío. No, 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 no. Joder. No, te voy a ensotear. No, te voy a ensotear. Tengo... Vale. Un G aquí, eh. G top. Yo a este tío no lo puedo matar ahora mismo. Si metes la R bien, yo no os voy a ensoteo, vale? Acaba de gastar la Q. Oye? A no haber gastado la Q, pringo Eh, a ver si van a venir a mi red Para variar casi no llegué otra vez, tío, que estaba rodando por aquí Qué coñazo de Morgana Está guardet esto, eh No, metese por ahí, es una locura, tío Ya, ya Última está Klee cerca Voy, voy, voy Hasta que no tenga última al fight 39 Pero es que la cosa, ¿a quién le hago focus? Porque es que la... ¿Tú tienes flash para tirárselo, para tirarte encima de esta? Es que el G no va a matar El problema es que la chea tiene esto Ya, claro Al menos no se ha hecho, eh A ver, daba igual que se haga eso o que se haga el byline espectral Lo mismo es, tío A fin de cuentas, una de las dos cosas se iba a hacer Voy abajo, eh Este va a venir aquí seguro Cuidado, no os peguéis, eh Voy Están todos en medio, eh Uh-huh Necesito que... O sea, tengo una buena teamfight G bot Voy a guardar aquí ¿Entramos o qué? Voy, eh Voy hacia allá Voy hacia allá Vale, ha tirado flash Vale, ha tirado flash Bueno Eh... Intenta A la Kali se ha pirado Bueno, me ha llevado a trip Bueno Ha tirado flash la chea ya O sea, la próxima teamfight no tiene nada Que te veo, hija de puta Cuidado, eh Que... Te revienta No, esto me lo tira, eh A ver, si no vaquea, les tiramos inhibidor O sea, que tienen que vaquear Si, tienen que vaquear Mierda, tío Jamás No tendrán QSS, no? Tal, yo aquí Rhinopamon ¿Qué? Ah Ah Bueno, no Venga, va Me voy acercando De ese mapa, tío Por qué pena, tío Tengo esa buena team más Si, porfa A mí me ha bajado muy bien, tío Ese cabrón Te está pegando la jugna, eh Me estoy haciendo promesa al caballero para ti otra vez, eh Ok A ver, cuidado Ya sal de ahí, porfa No, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Estaba por aquí la Morgana Yo creo que me da tiempo, pero no sé No Espero que sí Tomo TP, tomo TP, eh Wuhuuu Ray McQueen A la, que oten por culo Francesco Que vienen todos Pero de ch** Que te siguen tú Eh, si entran, mueren Vale Que saben que es Baron, eh O sea, si te matan es Baron, tío Eh, joder Eh, está muerta, eh Está muerta, está muerta Está muerta, está muerta Voy hacia allá, eh Tengo flash para, tengo flash para la otra, eh Tío, me ha parado con el c**o Hostia, que feo Está muerta, está muerta Está muerta, está muerta Gua, ven aquí, ven aquí Le bajo la velocidad, le bajo la velocidad Ataque Vale, vale Por darse la vuelta Por que muera Hostia No me jodas, tío Tío, que asco Tío, que asco Mierda de champion, eh Te lo juro Están muertos todos Bueno, no se va a hacer No creo que saque nada No, no saque nada Wuh, joder Puto G asqueroso Tío No, no he llegado al coger torre, eh Que claro, con esto a ti te vuela ¿Sabes? No te vuela, pero... No, no, me vuela, me vuela Joder No pasa nada La próxima no cogerán ese champion Tiene... Hemos ganado Debe tener regla Cuidado, eh ¿Tienes bailarín? No, no tienes bailarín Wuh 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 Dios Wuh Te mata, eh Wuh 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 Vamos a ir porque... A ver... No creo que se lo hagan, ¿no? A nosotras ¿Que tiene la cuca 2 segundos? Aquí a Zyra He perdiado mucho Cuidado Que hija de puta, tío La madre que la parió La otra está abajo Tío, puta Morgana, se está marcando, eh Ahora te la apoyas ¿Si? ¿Se lo está tocando? ¿Si? Va por culo Va a flashear, eh ¿Vale? Por eso estoy aquí No está ahí, no Ahora ya, coño Estoy, eh ¿Para cubrirte? Si Cuidado, cuidado ¿Vení? Es que... Está complicado de cojones esto, eh Es muy arriesgado, eh Nos puede costar la partida, tío Ya, ya, yo creo que... No la puedo liar Vamos a dejar de tanquear Hay que darse la vuelta, eh Ahora, ahora, ahora Me gustaría moverme Va, eh Va, me desamoré, me desamoré Ahora no he hecho una puta mierda Esto todo el rato es toleado, tío Yo, Snake, si no me metí una R Al G, lo one shot he hecho, va Desapareció el G Yo me he quedado como clavado todo el rato No me podía mover ¿Qué coño hacer este? Ufff Bastante o qué O sea, es que una sinergia que flipas, eh Me estoy asustando Vamos, vamos, vamos No puedes, no puedes Tienes red Te ha ganado, chaval Podíamos haber tirado inhibidores, chicos, tío Que tiraban 29 segundos Si, yo un toque de vida, ¿sabes? Igual No, yo creo que caía, pero bueno Nebro Presionamos ahora Esa partida más puto tensa, hermano Como todas, tío No sé qué pasa No puede ser una partida Todas, ¿no? No son todas así, tío A mí me gustan así las partidas, tío A mí me gustan así las partidas, tío Yo en las que me... Es la de mía En la que depende de mi Tirar una R para one shot Y ahora lo meteré a dos No me cago Te estás pulsando la tecla de puta madre, te lo digo Yo, tío Las partidas que depende de que... De que es Nest Internet De que es Nassi... Mira, las partidas que verdicten que yo me da una R Yo de Dérté a dos, mira, están en su R Yo estoy súper nervioso Meliz yo vente, porfa Vale Yo junto avión Y de que yo one shote a alguien, yo os veo como super nervioso, tío. Tú que digo, wow, que claro. Yo creo que hay que forzar el indoor esta. Que punto mal for player, tío. No se aburre, cabrón. Mira esta, mira esta, mira esta. Voy, 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 voy. Me ha parado, me ha parado a mí. Está muerto, está muerto, está fuera, está fuera, está fuera. Está fuera, está fuera. Let's go. Lo que me ha bajado la... Mirad lo que me ha bajado la morgana con una Q y una W, eh. Maravilloso. Ah, MR negativo. Sí, sí. Vamos top, ¿no? Sí. Deberíamos. Vamos ahí top, no te quedes solo, por favor, eh. No, no. Cuidado, cuidado, ciro. No le dais a las plantas, que sois todos unos trolls aquí, eh. Hijos de puta. Vente, aquí. Muy lento esto, tenemos que haber aprovechado más la muerte de Morgana, tío. Hemos tardado en rotar, pero bueno. Aquí bot, por la cara. Tendrá TP, son cuatro, eh. Tengo TP, eh. Tengo TP para aguantar. La torre. Bueno, la torre. Otra vez, tío. La madre que la parió, tú. La hostia, tú. Eh, tiro TP abajo. Tiro TP abajo, eh. Si lo ves aquí de nuevo, sí. No, vaquea, vaquea, vaquea. Vaquea, hijo, que tienes el Nashor. Ah, vámonos, vámonos. Ángel, no tiene Nashor. No. Tiene que pelear sin él ahora. Está justo un básico hacia atrás, ¿lo veis? Cuidado, no os peguéis, no os peguéis, por favor. Yo he vaqueado, eh. No, no, no. Qué gana, mala partida aquí. Vale. ¿What? Flasheo, flasheo, flasheo. Está muerta, está muerta. Me la hago yo en uno de esos. Bueno, quizá no con esa mierda. ¡Oh, tío! Los como los huevos, cabrones. Puto Alu, tío. Está de loco perdido, de cabrón, eh. Entonces, tipo, no nos tiramos y le veo flasheando dentro. Hombre, más seguido. Se le ha seguido a Saito. Lo he visto y he dicho que yo confío en Saito 100%. Es por algo. Madre mía. Saito, gente como yo. Y como Snazzy, hay pocas, eh. Que se tiran a la mínima. Siguen las putas cas locas. Esto es una lasuda todo, tío. Hasta bueno, los mato. Buenas, buenas, doles.